Hola gente, buenas a todos, acá es que vengan con un nuevo video y en este caso me acaba de llegar un pedido que había encargado, como vamos a leer acá, vamos a tapar los datos, dice, a regular es Skullcandy Smoking Boot 2 AirBoot Pasteout, Spadeout es el color con el que viene, Smoking Boot 2 es el modelo, y bueno Skullcandy es la marca, así que lo vamos a hacer es abrirlo, a ver de que manera para que no se... no hay problema si se rompe, la cosa es abrirlo, ahí, abrimos, acá, bien, como está empaquetado esto, vamos a guardarlo acá, no está ya suficiente porque acá tenemos los auriculares, bueno acá como ven, acá tenemos datos del envío, yo creo, y de acá como estamos viendo, los auriculares, Skullcandy Smoking Boot, justo lo que pedí, están hermosos, vamos a sacarlos de la caja y vamos a mostrarlos, bueno como ven acá el diseño, se les voy a mostrar bien después, acá lo ven que es como violeta, es transparente el plástico, rojo y negro, lo que vamos a hacer ahora es abrirlo, a ver si se puede abrir de acá, esta también no se rompa, ahí, listo, sacamos, acá no tenemos nada, y acá como ven, es un auriculare con micrófono, a ver, lo dice acá, con micrófono, y con la tecnología de axis, off axis, que es el ángulo que tienen auriculares, que ahí les voy a mostrar, esto se abre acá, bueno acá tenemos el manual, con unas gomitas de repuesto, y vamos a sacar los auriculares despacio por las dudas, y por qué dirán que estoy haciendo un unboxing de estos auriculares, y es por dos cosas, uno para mostrarles el lindo diseño que tiene, y lo bueno que son, y otro para contar una experiencia que estuve con auriculares desde esta misma marca, como ven acá tenemos los dos, vamos a esperar que enfoque ahí, bueno como estamos viendo acá, como ven acá es rojo, y tienen como ven que no son derechos, si no tienen un ángulo de 24 grados, del eje principal tienen unos 24 grados, lo que hace que sea más económico, y suene mucho mejor, también es muy lindo el diseño, que es como violeta acá, acá tenemos el logo, como ven que está muy hermoso, tenemos acá el micrófono, le voy a mostrar, y todo con el plastiquito se le voy a sacar, acá tenemos el micrófono, de este lado tenemos los botones, es un solo botón, bueno acá tenemos, la fichita, y bueno le voy a traer unos auriculares, y le voy a mostrar una cosa, bueno lo que yo quería mostrarles es, este modelo de Skullcandy que son los Inc. 2, como ven primero que son rectos, no tienen el ángulo, vamos a agarrar uno, no tienen el ángulo, y como ven ustedes dirán, ¿por qué tengo tres? tres pares de auriculares, porque el problema de estos auriculares, y deben salir 100 pesos menos acá en Argentina, 100 pesos estos, que este modelo, y lo que pasa es que duran exactamente un año, me lo compro, en septiembre por ejemplo, de un año y del otro año, en el mismo mes, se me rompen, se me deja de escuchar uno de los dos, y con los tres tuve el mismo problema, no es que me pasó con uno solo, así que les recomendaría que se compren este, cuánto duran, vamos a ver en el futuro, que son un poco más caros, son 100, 150 pesos más caros, y se escuchan igual, y mejor que estos, por el diseño que tienen, y por los materiales de construcción, así que bueno, como estamos viendo acá, los cuatro Skullcandy, como ven que es mucho más lindo, aunque estos no están mal, y tienen micrófonos también, así que bueno, esto es más o menos el unboxing, y el revisado rápido, no hay mucho que decir de sus auriculares, son muy buenos, tienen muy buen bajo, si te escuchan los graves, los altos, se escuchan muy bien todo, y nada, son muy buenas regulares, y se los recomiendo, nos vemos en el siguiente video, adiós.